Tranquilo, lo sé, ya todos nos enteramos que López Obrador se burló de Joaquín López Dóriga en plena mañanera, pero te aseguro que nunca te enteraste que una de las más poderosas empresarias de México no solo se burló de él, sino que lo humilló totalmente frente a sus propios amigos. Por eso, hoy veremos las humillaciones históricas que personas famosas le han hecho a Joaquín López Dóriga en pleno noticiero de Televisa en vivo. Yo sé que esto no es creíble, pero yo lo sé de dentro, incluso de la propia Televisa. Luego le pregunté, bueno, ¿y cuánto tiene López Dóriga? Que maneja el mismo noticiero 24 horas. Estamos hablando de un muerto de hambre que viene del barrio más pobre de México y que por estar en un noticiero que controla el 80% del país, tiene 500 millones de dólares. Eso es cierto. Mira, yo tengo muy buenos ingresos en radio y en televisión. Una poderosa empresaria, la cual es una amiga cercana al presidente López Obrador, ahora sí ya se cansó de Joaquín López Dóriga y por fin lo exhibió y humilló públicamente, además de haber revelado algunos datos sobre este personaje, entre ellos su gran fortuna y una serie de bienes con los que cuenta que ningún otro periodista en el mundo podría llegar a tener ni en una vida de trabajo. Esto le dolió tanto a López Dóriga que para defenderse hizo lo impensable y no podrás creer de quién se trata. Bienvenidos a Alerta México, yo soy Giovanni García. Comenzamos. Alerta México, la nueva comunicación. Bienvenidos hermanos mexicanos a un nuevo video de las noticias más importantes del país. Hoy veremos esta noticia en donde la empresaria Patty Armendariz pone en su lugar a López Dóriga por querer difamarla. Así es, de nueva cuenta Joaquín López Dóriga fue criticado en redes sociales, puesto que trató de hacer quedar mal a la empresaria Patricia Armendariz, quien se ha caracterizado por hacer duras críticas hacia el ex trabajador de Televisa. Sin embargo, fue él el que quedó mal. Y es que tratando de aprovechar la mala conexión de internet de Patricia Armendariz durante una entrevista, López Dóriga trató de burlarse de ella mediante una publicación de Twitter. Escribió, ¿Qué le pasó a Patty Armendariz? ¿Le ganó el sueño? Esto lo dice debido a que en la conferencia en la que estaba Patty Armendariz, sale que ella está con los ojos cerrados sin moverse. Ahora, si bien López Dóriga quiso mofarse de una tontería, de inmediato la empresaria le respondió, pues ella habla directamente. Y dale, no funcionó mi conexión desde Chiapas. Ya no seas tan obvio en buscar atacarme solo por tu posición ideológica. Contigo me he ganado una persona que siempre me está atacando por nada. Incluso hace unos años, una importante actriz del cine mexicano llamada Irma Serrano, evidenció nacionalmente a López Dóriga en su propio programa. Te invito a que recuerdes este importante momento, donde miles de personas comenzaron a darse cuenta por fin de la cruda verdad tras los medios de comunicación en México. Ni tampoco que las ningune. Bueno, no, no. Y ya sé que eres priista. ¿Yo? Sí. ¿Usted cuántos partidos lleva, señora? ¿Yo o no? Bueno, déjeme despedirme porque nos tenemos que ir. Ya están los de deporte, los tengo encima. Y quiero decirle que usted esté muy equivocada en la filiación partidista que me acaba de dar. Bueno, y... Y le estoy hablando en serio. ¿Debería? Está usted muy equivocada. ¿Panista? Yo no tengo ningún partido, señora. Neutro. Usted que se ha tenido partidos. Gracias, senadora. Ah, me quisiste desechar, ¿verdad? Uno. ¿Eh? ¿El otro? ¿Cuál? Del PRI, señora. No, nunca fui del PRI. No quiero entrar en el detalle. Equivocado, señor. No, fui del PRI. Bueno, le agradezco, señora, ahora que haya venido esta noche. No, no, nada de senadora. Irma, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Y sabes cómo manejar todo esto, pero yo también. Muy bien. Ahora, ¿sabes de qué se trataba la iniciativa? ¿De qué, señora? Señor, del poder que ustedes están logrando para aniquilar totalmente al poder judicial, que es el que debe de prevalecer primero. Gracias, mi viejo amigo. Señor, siéntese, siéntese. No, 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 no. Bueno. Este... Pues si casi, casi me corres. No, señora, ya nos vamos. Está Javier, Javier Alarcón. Adelante, Javier. Gracias, Joaquín. Saludo a usted, Javier Alarcón. Javier, espero que tú sí me comprendas. Buenas noches, señora. Claro que sí. Debo recordarles que unos meses atrás, Alfredo Jalife ya comenzaba a sacarle sus verdades a López Dóriga, pues incluso reveló una cantidad aproximada de lo que ganaba en Televisa. Pero Jalife, no satisfecho con eso, también dio a conocer la razón del por qué era tan poderosa Televisa en México. Escuchémoslo. Te agradecería mucho que le des a este video todo el apoyo que se merece, dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita y compartiendo este video en tus redes sociales, pues esta información no sirve de nada si no la comparten. Sin nada más que agregar, continuemos con el video. Tenemos dos tipos de prensa en México, ¿no? La primera es la super vendida, donde salen millonarios. Vamos a hablar de fortunas estratosféricas, ¿eh? Yo sé que esto no es creíble, pero yo lo sé de dentro, incluso de la propia Televisa, de su, que fue el jefe de Relaciones Públicas con Pérez. Un día le pregunté, bueno, ¿cuánto tiene Jacobo Saludos? Que a Jacobo, pues lo habían corrido, ya no les caía bien en Televisa. Ni se tiene 500 millones de dólares. ¿Y se usó bien la cifra? Estamos hablando de un muerto de hambre, que viene del barrio más pobre de México, y que por estar en un noticiero que controla el 80% del país, tiene 500 millones de dólares. Luego le pregunté, bueno, ¿cuánto tiene López Dóriga? Que maneja el mismo noticiero 24 horas. Mil millones de dólares. Y ahora se los acaba de sacar proceso, ¿no? Todo el dinero que recibe. No, pero son migajas. Estamos hablando que son fortunas. Por ejemplo, hay otro periodista que se llama Ricardo Alemán. Que viene de la nada. No tiene ni preparatoria, ni bachillerato. Tiene ocho departamentos en Paseo de la Reforma, el lugar más caro de México. Cada uno vale 300 mil dólares. Bueno, pues ¿de dónde? Ese es el poder totalitario. Es decir, es tan poderoso el poder de Televisa, que con sus noticieros y su campaña publicitaria y mercadológica, hacen y deshacen presidentes. Como podrán darse cuenta, Jalife siempre dijo la verdad, pues ahora lo comprobamos con los documentos y las listas que el propio gobierno de López Obrador ha venido revelando sobre los pagos que recibían todos estos periodistas. Pero aún así, Joaquín López Dóriga sigue afirmando en diversas entrevistas de manera muy cínica que todos sus ingresos son gracias a su trabajo en radio y televisión. Veámoslo. ¿Eso es cierto? Mira, yo tengo muy buenos ingresos en radio y en televisión. Yo tengo, hoy estoy cumpliendo 47 años de reporte. De que me digan la plaza, ya he tenido un año, sí. Los departamentos de Polancos, no se le dio de mi madre, así que me voy a hacer 22 años. Los otros, los de mis hijas, los he comprado a plazos, puntual, mensualmente. Y lo que me dices del barco, pues sí, el barco tiene muchos años, desde los años 80, a finales de los 70, en el camino de León Barco, y siempre he estado en Acapulco. Y te repito, ahí está, a la vista. Pero todo el que no quiera ver, no estás contigo como algunos otros. Y esta no fue la única vez que Alfredo Jalife revelaba datos sobre López Dóriga, pues incluso durante una conferencia, Jalife comenzó a enlistar los bienes millonarios de Joaquín y aprovechó para burlarse de él. Veámoslo. Calderón, enviándole un Twitter de felicitación por 50 años de información a Joaquín López Dóriga. Ahí está, vean, se está mirando. No puede ser. Esa es la generación que defiende. Es una porquería eso. López Dóriga, es de quinta. Vean, Joaquín, el único premio que ha tenido, yo se lo he dado. No es broma, no es broma, no es broma, no es broma. En mi época, si haga, donde yo repartía premios del club de periodistas. Revisen el currículo, no es albur, voy a hablar del club, de Joaquín. ¿Qué es lo que hace? ¿Eh? Estudia. Es de quinta a Joaquín, hombre. No es mala persona en Porto, ¿eh? Aquí entramos en Porto. Pero es un bendidazo. Es una porquería. O sea, ¿qué le sirve a México? No es broma, que tenga, Joaquín, mil millones de dólares. Los tiene, y lo puedo demostrar. Con usted, fíjense las cifras que manique. ¿A qué le sirve a México? Que tenga un llave de cien millones de dólares. ¿Sí? Sonaco, Joaquín. No sabe ni comer, hombre. Etcétera. Entonces, a lo que quiero diga, imagínense ese Twitter de Calderón felicitando a López Dóriga por 50 años de información al país. Es de daño al país. Después de ver esta serie de momentos en donde nos queda más que claro que Joaquín López Dóriga ha sabido hacer su fortuna a base de mentiras y de engaños a todo un país, hoy en día ya no le sirve de nada haber sido el periodista más famoso e importante de México, pues ya perdió totalmente su credibilidad ante todos los mexicanos, pues siempre ha estado aliado a los partidos políticos de los conservadores. A partir de esta investigación los invito a que saquen sus conclusiones personales y compartan esta valiosa investigación hecha con el único objetivo de informar al país sobre estas contundentes verdades. Te invito a que te suscribas a mi segundo canal llamado Alerta Express, el cual funciona como respaldo por si le llega a pasar algo a este canal principal de Alerta México. En ese canal me estará ayudando a subir videos mi compañero Leonardo Sosa, así que gracias por los que vayan a suscribirse. Saludos y nos vemos en un próximo video. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos.